Hoy me estás matando las ganas de verte, me siento tan solo y entre tanta gente y tengo en mi labio yo un millón de besos que llenan tu nombre vida mía a nadie se lo puedo dar, a mi me duele más, a mi me duele más que a ti a mi me duele más, a mi me duele más que a ti, a mi me duele más porque sé que con el tiempo tú, tú te olvidarás de mí a mi me duele más, a mi me duele más que a ti, a mi me duele más a mi me duele más que a ti, a mi me duele más a mi me duele más Gracias.